Era viernes en la noche, con mis panas miré una chica bella y agraciada En una rumba que mis sentidos descontrolaba Sin pensarlo salía a bailar con esa mujer Sin pensarlo salía a bailar con esa mujer Y yo la miraba, se notaba como las miradas coqueteaban Esa chica cada vez más me enamoraba Y bailando junto a ella yo me enamoré Y bailando junto a ella yo me enamoré Y no imaginaba que una chica como ella de mí se enamorara Con esa mujer yo me escapé de la fiesta Y me quedé junto a ella hasta el amanecer Y me quedé junto a ella hasta el amanecer Y así es como empezó nuestra historia de amor Quiero estar a tu lado y darte mi corazón Y así es como empezó nuestra historia de amor Quiero estar a tu lado y darte mi corazón Porque te quiero, te quiero, te quiero, quiero recordar ese momento Que pase, que pase junto a ti baby Tenerte junto a mí para hacerte muy feliz Ver esa carita tuya me hace sonreír Hey, aunque ha pasado mucho tiempo yo te quiero mucho más Más pasan días, pasan años y mi amor por ti más crece Porque una mujer como tú baby todo se merece Y así es como empezó nuestra historia de amor Quiero estar a tu lado y darte mi corazón Y yo la miraba Se nota como las miradas coqueteaban Esa chica cada vez más me enamoraba Y bailando junto a ella yo me enamoré Yeah Y bailando junto a ella yo me enamoré Que una chica como ella de mi se enamorara Con esa mujer yo me escape de la fiesta Y me quedé junto a ella hasta el amanecer Yeah Y me quedé junto a ella hasta el amanecer Tú detienes el proceso, un beso, otro beso De ti yo estoy preso, tu mirada no tiene precio En todo momento anhelo que yo sea tu sueño Espero ser tu agrado y decirte cuánto te amo Y así tú y yo nos conocimos y cómo coincidimos Le pedí su ser y al otro día nos vimos Y así quedé estrechado, un loco enamorado Gracias al destino por haberme cruzado contigo Y a la lisa te confía en mí que yo a ti feliz te haré Eres hermosa, madura y perfecta a la vez Y que el dinero no se compare con la importancia de esa mujer Y así es como empezó nuestra historia de amor Quiero estar a tu lado y darte mi corazón Y así es como empezó nuestra historia de amor Quiero estar a tu lado y darte mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Hey, Brian Daniel Kevin Jurado Yeah, el capitán del camino uruguayo Ando con Iván y Camilo Hey, Super Productions Super Productions Dímelo, V.A. Kevin Jurado Brian Daniel Keep it using people When you're telling